Detrás del heavy metal hay mucho que contar. La Universidad de Guanajuato, en conjunto con el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, la Fonoteca de la INA y el Postgrado en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, organizaron la primera jornada académica en estudios sobre heavy metal en Guanajuato, capital. Desde el jueves y hasta hoy viernes, se realizan charlas en el Edificio de las Artes del Campus Marfil de la Universidad de Guanajuato. Entre los ponentes se encuentran, el investigador Sergio Miranda Bonilla y el músico y catedrático Cristian Arrón el compositor, director de orquesta y profesor universitario Enrique Esqueda además de otros especialistas, que reflexionarán sobre la escena, estudios, análisis e impacto del género en la sociedad. Hacen crítica al metal Sergio Miranda platicó en su ponencia Metal Extremo y Teología, sobre la evolución del metal extremo, además de una crítica a este género. Tiene que ver con un enfoque teológico para entender la evolución del metal extremo empleando categorías como el paradigma postreligional y el anateísmo. Esto permite hacer una crítica al metal empleando la teología como metáfora instrumental. En su opinión, estos encuentros son más que necesarios, porque permiten que la comunidad metalera haga una autocrítica a su propio dogmatismo cuando se autonombra rebelde y contestataria. Algunos temas La escena metal en León Ritual Sonoro, Estado Ácido y Fetiche La performance sonora del Black Metal en la Ciudad de México Reflexión sobre representaciones sociales actuales hacia el metal en Guanajuato Heavy Metal, y el suicidio el metal prehispánico en la Ciudad de México. Una aproximación etnográfica, Black Metal como movimiento social descolonizador Sobre el metal sinfónico Enrique Esqueda hablará sobre la composición sinfónica en el metal, basado en el análisis de las partituras de canciones de Gnosis, proyecto guanajuatense que orienta su música al metal progresivo sinfónico. En entrevista, detalló un poco de la charla que sostendrá el viernes dentro de la jornada. Diversos subgéneros del metal han surgido con el pasar del tiempo debido a la evolución del género, desde épocas previas a Deep Purple y de Moody Blues, con sus primeros conciertos con orquesta. Hasta la actualidad, la influencia de la música académica ha estado muy presente en el rock y metal, tanto en estilos meramente melódicos, como el caso del metal neoclásico, como en combinaciones de estilos muy definidos con instrumentaciones y arreglos sinfónicos. Hoy en día no podríamos hablar de un metal sinfónico como estilo único, ya que en realidad dichas orquestaciones acompañan a otros subgéneros, llegando casi a la totalidad de ellos. Así entonces podemos hablar de Black Metal Sinfónico, Power Metal Sinfónico. Dime qué escuchas. Por su parte, Cristian Arrón explicó que con su charla Dime qué escuchas y te diré quién eres, reflexión en torno a influencias conductuales, y tipos de personalidades en consumidores del metal, a partir de las 9 de la mañana, lanzará una debate dirigido a consumidores y productores. Es una reflexión sobre las características principales, ya sean tipos de personalidad y conducta en el público, en el consumidor y el productor que produce música de metal y sus derivaciones. Es una especie de investigación de mercado donde la información obtenida es principalmente de la escena nacional, de las tres bandas más representativas del género regional y estatal. El objetivo es ofrecer una información como punto de reflexión de los porqués del público del heavy metal, de las aficiones o cuáles son sus características principales, con un enfoque reflexivo, sobre las jornadas. El también músico lo posicionó como una fuente de información, intercambio, convivencia y que ofrecer nuevos campos para estudio. El acceso será gratuito. Para conocer la programación se puede acceder en el sitio creado en Facebook, Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!